En este vídeo te enseñaré varias maneras de cómo importar archivos en DaVinci Resolve. Soy Javi de Edita lo Fácil y una de ellas es la manera más efectiva de hacerlo. Una vez dicho esto, empezamos. Una vez que hayamos abierto DaVinci, enseñaré varias maneras de importar un proyecto. La primera que voy a enseñar ahora es la menos eficaz. Yendo aquí arriba, vamos a Archivos, Importar Medios. Nos dice aquí un comando, Control-I. Es la segunda manera que le voy a enseñar, que si le damos al Control-I, aquí vamos y elegimos lo que queramos. Podemos importar todo esto a la vez y lo abrimos. Para mí está la manera más aceptable, pero la manera... Si te está sirviendo el vídeo, recuerda suscribirte y activar la campanita. Pero la otra manera más fácil de importar los medios es cogerlo y arrastrarlo aquí. Esas dos maneras son las más eficaces. Yo recomiendo la primera, la del Control-I, porque es más fácil. Porque hay a veces que esta manera de arrastrar los archivos no funciona. Así que, un problema que solucionamos. Si quieres aprender más sobre DaVinci Resolve, aquí te dejo un curso rápido para ello. También recordarte que puedes convertirte en miembro del canal y tendrás acceso anticipado y vídeos exclusivos en el canal. Y muchísimos de esos vídeos te convertirás en un profesional de DaVinci Resolve. Así que dale a este botón, suscríbete, activa la campanita para no perder más vídeos así. Da en un like, comenta para saber tu opinión. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda que aquí YouTube te deja recomendado uno de los vídeos que te deja de mi canal. ¡Suscríbete!